Hola mis queridos amigos, en esta ocasión estoy muy feliz de poderles compartir esta genial idea con cajas de fruta de plástico Seguro que te gusta si es que ya tienes la ropa tirada, los zapatos y ya no sabes que hacer con ellos Pues en esta ocasión vamos a realizar un closet, espero y que te guste esta idea, estamos reciclando cajas de fruta de plástico Y vamos a crear un closet muy bonito, y pues bueno chicas aquí yo ya corté esta caja, bueno le corté lo que es el frente Y le estoy retirando con un cúter los excesos de la caja de fruta de plástico que me haya quedado por aquí Y bueno una vez que esté así esta caja la vamos a poner hasta acá arriba Y de estas cajas voy a estar utilizando de este lado van a ser 5 Y del otro lado voy a estar utilizando 2 Ustedes pueden hacerlo un poco más alto, dependerá de sus necesidades Y pues bueno en esta parte no se les olvide de colocar los cinchos que van a estar poniendo como les he explicado en videos anteriores Aquí les enseño que deben de tener cuidado al cortar las cajas ya que yo lo hice demasiado rápido Y pues me estuve lastimando Y pues bueno una vez que esté así nuestras cajas de fruta de plástico vamos a empezar a cortar el cartón Acuérdense que en videos anteriores ya les expliqué como debemos de empezar a cortar lo que es el cartón Y como debe de estar nuestro cúter Pues bueno chicas aquí los voy a dejar un poco con el video para que vean Y aquí les fui colocando lo que son las medidas Por aquí les voy a dejar las medidas de lo que son las piezas de cartón Recuerden que las piezas de las cajas que van abajo No son las mismas medidas que la caja que colocamos hasta arriba Ya que la caja que colocamos hasta arriba es un centímetro más grande Ya que lo que trae la parte de abajo de la caja nos estorba Y por eso le debemos de retirar lo que es un centímetro Y por esta pieza que nos queda aquí en las cajas de fruta de plástico Es que las de abajo debemos de retirar lo que es un centímetro Y en las piezas que van hasta arriba si debemos de cortar lo que es al tope de la caja Y por ello nos quedan por decir algo de 26 centímetros Y las de abajo nos quedan de 25 centímetros Y pues bueno chicas ahora lo que yo hice fue medir la caja por la parte de afuera Y corté tres piezas de cartón Las voy a unir entre sí Y estas las voy a pegar en lo que son las partes de arriba De estas dos cajas que tengo acá Y de las cinco que hice en el otro lado Aquí los voy a dejar con el video que lo sigan disfrutando Ya que solamente debemos de ir midiendo y cortando los cartones a tamaño Y pues aquí yo les voy a ir indicando mis medidas Pero recuerden que varían las medidas de caja en caja Entonces es muy importante que ustedes corroboren dichas medidas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí vamos a cortar una pieza de lo que es este lado Y en mi caso salieron de 80.5 centímetros de alto Por 50.5 centímetros de ancho Entonces esta pieza la voy a pegar de esta manera Y ahora voy a cortar otra pieza de 79 centímetros Por 50.5 centímetros por 50.5 centímetros Ya que esta medida la saqué de lo que es esta unión Me interesa sacar otra pieza igual a esta Y por acá voy a sacar otra pieza Que por acá les voy a dejar la medida Que son de 30 centímetros por 79 centímetros Fueron cuatro piezas y las uní entre sí Esta pieza sí les aconsejo que la refuercen muy bien Si ustedes pueden colocar otra pieza de cartón Será mejor ya que esto es lo que va a cargar la ropa Y pues bueno Ahora aquí voy a hacer otras tres piezas Como lo hicimos al final de cuando colocamos las cajas Y uní tres piezas de cartón Y pues ya aquí nada más las estoy pegando Y aquí voy a colocar lo que es silicón caliente Para reforzar más estas uniones Y pues acá tienen lo que es el closet Vean ya nada más nos falta detallarlo Y para esto voy a cortar piezas de 3 centímetros Esta pieza igual hasta aquí es de 3 centímetros Y de aquí para abajo es de 5.5 centímetros Y por acá igual vamos a estar colocando piezas de 2.5 centímetros Acuérdense que ustedes deben de ir tomando sus medidas Ya que estas medidas solo tómenlas como referencia Y pues bueno aquí como todavía sobresale la caja La voy a tapar con estas piezas de cartón Que miden 2.5 centímetros Por lo alto de la caja de fruta de plástico Y pues bueno chicas Una vez que hayan cubierto todos estos detalles Le vamos a poner cinta de masking tape por todas las uniones Aquí yo ya lo hice Y ahora vamos a hacer carta pesta Esta es una técnica para endurecer nuestro closet Nuestros muebles Y se trata de colocar lo que son papeles reciclados Ya sea periódicos o jazbón De cualquier cosa que tengan por casa Yo estoy utilizando este papel craft Porque me gusta que quedan aún más resistentes los muebles Y pues bueno acá yo ya terminé Y ahora tengo esta caja que más o menos Le está quedando al hueco de lo que es este De la caja de fruta de plástico Y la voy a cortar por todo el contorno Y esta misma pieza que voy a retirar Le voy a cortar el exceso Y le voy a volver a colocar esa pieza Pero uniéndola más para que quede a tamaño Y pues acá ya le puse lo que es la carta pesta Si no me entendiste del procedimiento De cómo modificar una caja Te voy a dejar un video en la parte de acá arriba Y también te voy a dejar otro Donde hicimos una cajonera Y ahí te enseño a hacer los cajones independientes Pues bueno chicas Acá yo corté dos piezas de cartón A tamaño de lo que es el hueco De lo que será la puerta Y pues bueno Aquí corté esta tipo moldura Para darle un diseño más bonito a la puerta Y pues acá ya se los pegué Y vean que precioso Esto mismo se lo realizaré En lo que son los cajones No se les olvide de poner cinta más chintel Y de ponerle carta pesta Y pues así nos estará quedando Ahora voy a pintar Y lo voy a hacer con un rodillo Acuérdense que yo utilizo pintura para paredes Es pintura acrílica Y es lavable Esto es para que podamos limpiar Nuestros muebles Y pues tengan un mejor resultado Y pues bueno chicas Voy a seguir pintando Recuerden que ustedes pueden pintar Del color de su preferencia A mi me gusta el color blanco Ya que más adelante le voy a poner Un precioso de copa Y ahora lo que voy a hacer Es colocarle estas bisagras ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí tengo esta tapadera que era de un garrafón de agua Y la partí a la mitad Y una mitad la voy a colocar de este lado Y le voy a poner un tornillo Y también este mismo procedimiento Lo voy a realizar del otro lado Y aquí corté un palo a tamaño Y pues vean esto es lo que será nuestro closet Ahí vamos a poder colgar nuestra ropa Y ahora le vamos a hacer este deco pack Y voy a estar utilizando esta servilleta Voy a colocar una capa ligera de pegamento Para deco pack O en su defecto De la misma mezcla que estuvimos utilizando Para hacer la cartapesta Y por encima le voy a pasar Otra ligera capa de pegamento Y así voy a aplicar los motivos que me gusten Y espero que a ustedes también les estén gustando Lo voy a dejar con el video Espero y que estén disfrutando De cómo realizar un closet con cajas de fruta de plástico Esta idea la verdad es que me encantó Espero que igual a ti Y si es así Espero que me ayudes a compartir Dejándome tu like igual Y comentando qué fue lo que te pareció Y si me ayudas a compartir Y este video tiene muchas vistas El próximo video será Un tocador vanity Espero que me ayudes A compartirlo Para que yo también pueda inspirarme A crearles su precioso tocador vanity Acuérdense que Una vez que hayan terminado De colocar su deco pack Deben de proteger sus servilletas Con un barniz Y pues bueno chicas Hasta aquí ha llegado el video Espero que les haya gustado el resultado Acuérdense que si es así Ayúdenme a compartir Déjenme su like Comenten qué les pareció Y pues bueno Conmigo será hasta la próxima Se despide de ustedes Amiga Susy Vargas De Susy Reciclaje Creativo Bye ¡Suscríbete al canal!